Hola, hoy hablo de celebraciones y eventos culturales en los Estados Unidos. Primero, hablo de Oktoberfest. Oktoberfest es una celebración que comenzó en Alemania, pero hoy se celebra en muchas ciudades de los Estados Unidos. La más grande celebración está en Cincinnati, Ohio. La celebración es en septiembre y octubre. Es por 16 días. En el Oktoberfest, la gente celebra la cultura bavara. Música bavara, ropa bavara y comida bavara. Lo más importante es la cerveza. La gente del Oktoberfest bebe todo tipo de cerveza. Otro festival es el Carnaval o Mardi Gras. El Carnaval es en New Orleans, Louisiana. Mardi Gras, o Carnaval, es celebrado en febrero y marzo. Es similar al Oktoberfest, pero el Carnaval celebra más culturas, no solo alemanes. Nunca he estado, tampoco porque no me gustan los grandes grupos de personas. Gracias. Adiós.